salud amigos aquí vamos a seguir con esta la creación de las piezas el diseño de las piezas de ajedrez y aquí tenemos al alfil aquí he colocado vamos a decir todo el alfil completo vamos a decirlo así porque aquí está una parte que no es simétrica pues esto me va a servir de guía para hacerle un corte lo que voy a hacer lo siguiente voy a utilizar esta parte este contorno para hacer el mismo procedimiento que con el peón y luego le hago el corte este entonces bueno aquí voy a crear una parte con un cuerpo y con un y con un croquis y luego hacemos la revolución vamos a empezar pues nos vamos primero entonces al banco de trabajo hacen de 4 y aquí vamos a crear esto debe estar acá bueno no lo quiero crear acá esto lo coloca en el lugar que en esta carpeta cuando cuando creo una parte entonces vengo para acá voy a crear una pieza que voy a llamar alfil y dentro de esa pieza voy a crear otra pieza otra una parte aquí alfil y otro y un cuerpo que voy a llamar también alfil alfil para poder hacer esto de duplicar nombres de tener nombres comunes en las etiquetas o etiquetas comunes o duplicar etiquetas hace falta irse al referencia y hacer la selección correspondiente entonces me meto aquí alfil dentro de esta parte alfil hay una parte que se llama alfil vamos a cambiarle aquí el nombre alfil 001 sino alfil y dentro de alfil voy a crear un croquis lo voy a crear en el plano xz de este cuerpo entonces selecciono aquí este sistema de coordenadas y le digo que xz es el plano entonces lo creo ahora vamos a editar y vamos a hacer algo parecido a lo anterior aquí me voy a ayudar otra vez con las líneas de construcción hay que haber 1 2 3 4 5 toda esta que viene que está acá ahora se las muestra y bueno voy a hacer la pausa y voy a hacer las líneas de construcción bueno antes de hacer las líneas de construcción vamos a ubicar el segmento de recta que me define la altura y lo que va a hacer lo siguiente lo voy a hacer a cada paso la vez pasada también lo dice pero vamos a hacer aquí explícito en él en el procedimiento aquí una vez que colocó el punto es extremo donde quiero que esté bueno voy a seleccionar y voy a bloquearlo y mientras tanto voy chequeando que esté completamente restringido y ahora sí voy a hacerla las a colocar en las líneas construcción que me van a ayudar como apoyo ok aquí he creado la línea de construcción y voy a empezar a hacer los display aquí es este corte dependiendo cómo salga aquí tal vez haga uno solo ok vamos a empezar ya les voy mostrando hago uno se los muestro y así voy a cada a cada paso bueno antes de demostrarlo de restringirlo les recuerdo la necesidad de que este punto este nodo y este nodo estén sobre la misma horizontal ya sabemos para que el display sea normal en este punto a este y decir que sea en la superficie que se va a generar que tenga la tangente sea tangente al plano horizontal vamos a ajustar y se lo muestro que dice la primera con esto estoy conforme voy a la segunda que la segunda parte el segundo display y hacer de esta hasta acá ahí tenemos nosotros vamos para acá bueno aquí ya he hecho las otras display me parece que era mejor hacerlos mostrar seríamos ya listas aquí otra vez el recordatorio del que este nodo y este nodo debe deben estar en la misma horizontal también para efecto de que aquí no se produzca una velocidad entonces una vez que tengo esto le bloqueo acá y ahora lo que voy a hacer es vamos a tener un vistazo a esto un vistazo y para ello bueno nos vamos al espacio virtual y aquí tenemos vamos a quitar en la imagen y esta es nuestra nuestro perfil me voy a salir de acá para verlo mejor vamos a ver aquí está vamos a ocultar esto y esto a menos mal que lo dice faltaba una línea vamos a vamos a evitarla pero aquí está la línea que faltaba y aquí tenemos el perfil que queremos como en el caso anterior lo que hacemos aquí falta esta parte también caramba vamos a hacerla ok aquí está la parte que faltaba y ahora vamos a hacer la revolución para ello le pienso yo tengo que irme al banco de trabajo asémico pan design y luego doble clic acá eso lo hago automáticamente vengo para acá selecciono el croquis y ahora hago la revolución y aquí tenemos el alfil casi completo lo que le falta es la ranura esa que bueno características y para ello vamos a usar esta 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 figura entonces voy a hacerle la forma como voy a hacer voy a hacer una figura en el plano x x z y ahí le voy a cortar esta parte voy a hacer voy a hacer un vacío voy a hacer un vacío me voy para acá está activado más yo me voy a ir aquí al banco de trabajo 64 y desde aquí voy a crear otro otro aquí como llamar esto ranura al fin ramura y ahora vamos a colocar esto en el plano utilizamos otra vez no pero este de acá y le decimos que sea un objeto x y x bueno hice una pausa porque había seleccionado algo que no era pero aquí está alfil ranura y en un objeto x z lo tenemos y ahora lo que voy a hacer es esto de acá y en todo esto esto está en el plano x y cerca y ahora vamos a apoyarnos acá vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer aquí algo que sobresalga un poco yo voy a crear acá desde aquí una horizontal vengo para acá y después vamos a mostrar bueno le voy a dar una pausa y se los muestro lo que hago y esto lo voy a hacer con la polilínea está bien bueno yo voy a hacer una cosa yo les voy a mostrar cómo voy a hacer esta la ranura esta vamos a ocultar este momento cómo voy a hacer esta ranura porque voy a utilizar la herramienta de polilínea y además una geometría externa está bien entonces fíjense aquí está el propio anterior está bien bueno ahí casi no se ve pero vamos a ocultar aquí esto el corriente anterior entonces hacemos una geometría externa vamos a ubicar esta parte de acá cualquiera de las dos y no y ahora voy a crear una línea de construcción para que me sirva me apoya aquí entonces le digo que esto esto y esto que estén en simetría entonces si colocamos la figura ahí vemos que está donde quiere y aquí ahora voy a hacer lo siguiente yo voy a venir desde aquí para acá que iba a hacerle un redondeo otro redondeo me vengo para acá puedo salir un poco para acá y después cierro aquí entonces vamos a hacer acá con la polilínea en líneas normales empiezo acá y vamos a hacer más cosas ahora aquí pasó algo creo que selecciona acá esto acá selecciono esto me vengo para acá colocarlo digamos allí y ahora vamos a colar hasta que quede lo que quiero así y aquí bueno tengo que hacer una pequeña pausa con una interrupción aquí vamos a llevar esto hasta acá y ahora vamos a hacer una cosa vamos a ver otra vez m y nos vamos hasta a ver a ver a ver hasta acá y ahora cerramos aquí aquí que debería deberíamos tener acá que hay un error y todo más correo lo quito acá lo que esto coincida y ahora lo que quiere que los radios de este redondeo sean los mismos voy a hacer eso y ya se los muestran bueno ahí está esto y ahora lo que voy a hacer es una ranura voy a bloquear todo esto y aplico la ranura bueno aquí tenemos esta parte ahora nos subimos de acá y le voy a aplicar ahora a esta parte la ranura esa voy a hacerlo selecciono la ranura no el como se llama esto el bolsillo el vaciado entonces otra vez doble clic aquí y ahora selecciono esto y le digo que le haga la ranura el vaciado y que lo haga por todo dimensionó a través de todo y que lo haga en los simétricos respecto al plan aquí está entonces bueno esto es el alfil como lo quiero ok oculto esto y ahí tenemos al alfil vamos a colocarlo así bueno ya tenemos una segunda pieza y en la próxima voy a hacer la torre creo que va a ser la torre me parece que es más simétrica que las otras tienen menos detalles y además de eso puede utilizar una polilínea combinada con la herramienta del vispline bueno esto es todo lo que les tenía ya saben la misma la misma sugerencia de siempre si les ha gustado darle like y bueno también los que nos han suscrito también la invitación y a que compartan aquí le den a la campanita también para que youtube les avise eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego hasta luego